Queremos resolver la ecuación y la desigualdad compuesta expresada con la notación de función al usar el gráfico proporcionado. Número 1, tenemos f de x igual g de x. Queremos encontrar el valor x para el cual estas dos funciones son iguales. Bien, las funciones son iguales cuando comparten el mismo punto o cuando se intersectan. Desde este es f de x y este g de x. Este punto de intersección representa cuando estas dos dos funciones son iguales en cualquier otro donde la coordinada x sería la ubicación, y la coordinada y sería el valor de función común. Porque esto se expresa con las funciones de x. Nuestra solución será solo la coordinación x de este punto de intersección. Entonces, nuestra solución es x igual 4. Ahora deje mirar nuestra desigualdad compuesta. Queremos resolver la desigualdad compuesta g de x menos que f de x, menos que o igual a h de x, aviso como queremos encontrar los valores x para los que f de x es entre g de x y h de x ahora, puede ser útil expresar esto como dos desigualdades conectadas por la palabra y para hacer esto, comenzaremos con f de x y leer esto de derecha a izquierda. Para tener f de x es mayor que g de x. Y la segunda desigualdad empezamos con f de x y leemos de izquierda a derecha. También tenemos f de x es menos que o igual a h de x. Mirándolo de esta manera, para f de x mayor que g de x, queremos saber cuando f de x está por encima de g de x, y f de x menos o igual a h de x significa querer saber cuando f de x es también inferior o igual a h de x. Mirando nuestro gráfico, aviso como f de x está entre h de x y g de x. A lo largo de esta pieza de la línea, pero tenemos que expresarlo en términos de x así que proyectaré este intervalo al eje x, pero antes de hacer esto, vamos a ver al final puntos. Queremos saber cuando f de x es mayor que g de x no es igual. Así que no vamos a incluir x igual 4. Tenemos un punto abierto aquí, y luego para f de x menos que o igual a h de x porque f de x puede igual a h de x, incluiremos el punto final de x igual menos 2. Este es un punto cerrado aquí y luego también incluimos todos los x valores entre estos dos. Así que este intervalo representa nuestra solución. Para expresar esta nota de intervalo, tenemos el intervalo de menos 2 a más 4, donde está cerrado en menos 2 y abierto en más 4. También podemos expresar esto usando desigualdades. Podemos decir que x es mayor o igual a menos 2 y x es menos de 4. Ok. Espero que esta explicación ayude. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.